Muy buenas gente a la hora Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal de Club de Javi Y bueno chavales y chavalas, en esta ocasión os traigo la guía completa del personaje de Woody Si gente, me habéis pedido muchísimo que hable del leñador, así que hoy por fin os traigo la guía de este personaje Antes de empezar os tengo que decir que tiene muchísimas cosas interesantes Y es bastante complicado de analizar, así que si os sirve de algo este vídeo o lo que sea Dejar un like y una suscripción y venga, sin más dilación vamos a ver lo que tiene Woody Woody en estadísticas la verdad que es bastante normal, realmente tiene 150 de vida como la mayoría de personajes 200 de cordura y 150 de hambre, es bastante sencillito y no tiene nada especial en cuanto a estadísticas se refiere Lo único que si que tiene especial es algo oculto y es que Woody el hambre le baja el doble de rápido que otros personajes Un poquitito problemático para algunas estaciones como es el ejemplo de invierno Así que cuidado porque ese aumento a la hora de que nos baje el hambre puede ser muy molesto Como estáis viendo acabo de salir del mundo y ya tengo 136 de hambre Por lo tanto mucho cuidado con las estaciones sobre todo de invierno y de verano Gente, Woody corre, pega y hace la mayoría de actividades igual que otro personaje Pero tiene un objeto especial en el inventario que es Lucy el hacha Lucy el hacha es la esposa fallecida de Woody que se supone que se ha convertido en un hacha Y ahora Woody pues la utiliza para talar Woody es el mejor personaje para talar los árboles Pues es un leñador y como estáis viendo tala los árboles súper súper rápido con su hacha Hay que tener en cuenta varias cosas La primera es que el hacha si golpeáis con ella quitáis 13,6 de daño que es muy poquito Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que es un objeto exclusivo de Woody No lo puede utilizar otro personaje Y por último hay que tener en cuenta que este hacha es más eficiente Como estáis viendo 1, 2, 3 y talamos un árbol pequeño 1, 2, 3 y talamos un árbol pequeño Esto significa que si estuviésemos con otros personajes pues lo haríamos con 5 golpes Pero con este hacha en concreto lo hacemos en 3, es mucho más eficiente Además como podéis notar por aquí Woody tiene una velocidad de talar mucho más rápida Así que muy interesante También tenemos que tener en cuenta que el hacha se nos puede perder por ahí Si la dejamos en el suelo o lo que sea Pero Woody tiene un poder especial y es que si utiliza cualquier otra cosa que tale Si no tiene Lucy el hacha en el inventario transforma el hacha en Lucy Como estáis viendo teníamos una hacha dorada por aquí que acabamos de hacer Y se ha convertido en nuestra hacha de Lucy Así que eso es muy importante que aunque perdamos el hacha no vamos a tener problemas de ningún tipo Lo siguiente de lo cual vamos a hablar van a ser las comidas favoritas de Woody Que son las pepitas de miel Si nos comemos esta receta con Woody vamos a recuperar 52,5 de hambre, 5 de cordura y 20 de salud Además tenemos que acordarnos que para hacer esta receta necesitamos uno de carne pequeña o de carne grande Y después ya todo miel Así que muy importante Tened cuidado porque muchas personas se confunden y meten dos de carne grande Así que mucho cuidado porque si queréis utilizar esta receta favorita con Woody Tenéis que meter uno solo de carne pequeña Así que muy interesante esta receta que nos recupera 52 en vez de recuperarnos 37 Que el 37 sería lo que nos recupera con los demás personajes Más adelante en el vídeo vamos a hablar de los personajes que son buenos con Woody Pero antes de nada tenemos que comentar que Warly es uno de los mejores Porque puede hacer comidas que le metan miel Las comidas que metan miel son muy útiles para Woody Ya que cuando se las come puede talar aún más rápido Fijaros que por aquí talamos con muchísima velocidad los árboles Así que bueno, si tenéis por ahí un Warly que pueda poneros miel en la comida Va a hacer que taléis súper mega rápido Otra cosa importante sobre Woody es que como veis en su cara tiene una barba Esa barba le protege contra el frío del invierno al igual que la barba pequeña de Wilson Por lo tanto no dudéis en tener en cuenta este hábito para sobrevivir a invierno Ya que tenemos una pequeña protección A Woody le encanta reventar árboles y muchísimos bosques Pero eso no le gusta nada a los árboles guardianes Por lo tanto con Woody tenemos duplicada la probabilidad de que nos salgan árboles guardianes Si gente, si estamos talando tranquilamente tendremos el doble de posibilidades De que nos salgan estos bichos a atacar si estamos talando Por lo tanto esto os puede venir bien o os puede venir mal Porque os pueden matar bastante sencillamente Pero si queréis bastante objetos que os dan estos enemigos Pues también os puede venir muy bien chicos El siguiente punto de Woody y uno de los más importantes Son las transformaciones del personaje Ya que Woody tiene una maldición que hace que se convierta en diferentes enemigos Por lo tanto esto es muy importante a la hora de utilizar este personaje en nuestros mundos Muchas personas que hayan jugado Don't Star normal, no Don't Star Together Sabrán que este personaje antes tenía un indicador debajo de la cordura Que era el indicador de madera Antes Woody cuando talaba Pues se transformaba automáticamente en una transformación que tenía Pero ahora eso lo han quitado y lo han cambiado completamente Vamos a ver en este vídeo como funciona ahora el tema de las transformaciones Pero bueno, simplemente quería anunciar eso y avisarlo Porque muchas personas se creen que por talar te conviertes Pero es completamente falso Así que mucho cuidado con eso Podéis talar sin ningún problema Que no os vais a transformar en nada gente Tenemos un total de tres transformaciones Las cuales las podemos craftear directamente al salir por el mundo Simplemente aquí en la pestaña de magia Vamos a tener las tres recetas desbloqueadas y listas para craftear Tenemos un total de tres La primera que es la del ganso Que se hace con tres de carne de monstruo y tres semillas Estas recetas son muy baratas, ya vais a verlo ahora Después la transformación del castor Que se hace con tres de carne de monstruo y dos de madera Y por último la transformación del alce, ¿vale? Del reno este extraño Que se hace con tres de carne de monstruo y dos de hierba Cuando nos comamos estos crafteos Nos vamos a convertir en la transformación de cada uno Pero si tenemos carne de monstruo en el inventario Nos la podemos comer y vamos a transformarnos en una transformación aleatoria Fijaros por aquí, gente Nos comemos una, nos comemos dos Y nos transformamos en, por ejemplo, el alce, ¿vale? En el reno Así que bueno, si queréis probar un poquitito de suerte Y ver qué transformación conseguís Podéis intentar comeros unas cuantas carnes de monstruo Al final del vídeo también vamos a ver una manera de transformarse Sin utilizar carne de monstruo ni los crafteos Es una manera que puede ser muy molesta Pero la tenemos que comentar Pero bueno, gente, lo primero de lo cual vamos a hablar Es de la transformación del pato ganso O como queráis llamarla Esta transformación se craftea con tres de carne de monstruo Y tres semillas Y bueno, tendremos un objeto en el inventario Que nos lo tenemos que comer, ¿vale? Esto hay que comérselo para transformarse De tal manera que para transformarnos Vamos a recuperar 25 de hambre Vamos a perder 15 de cordura Y vamos a perder 20 de salud Así que las transformaciones no son gratuitas Porque perdemos mucha vida y cordura en el proceso Pero bueno, que sepáis que esta mierda Se la puede comer cualquier otro personaje Que no sea Woody, ¿vale? Pero no va a hacer nada Entonces nada, simplemente Cuando tengamos por aquí el ídolo este Que se llaman los ídolos Pues se lo puede comer Woody Vamos a hacer la prueba Para que veáis lo que pasa Si tenemos diferentes objetos en el inventario Y es que si tenemos un gorro Una mochila Y cualquier cosa en la mano Al comernos esto Vamos a perder el objeto de la cabeza Y el objeto de la mano Así que mucho cuidado Porque os podéis quedar sin esos objetos Podéis perderlos Así que antes de transformaros Quitaros el gorro de la cabeza Y quitaros el arma o la herramienta De vuestra mano Y como estáis viendo por aquí Tenemos un indicador nuevo Que sustituye al hambre En vez de tener el hambre Tenemos el indicador De la transformación de Woody Que en esta ocasión Es el indicador del ganso Y pues nada Simplemente Tiene un total de 100 puntos Y cuando llegue a cero Nosotros vamos a dejar de estar En la forma del ganso ¿Vale? Así que muy importante Tener en cuenta eso Porque pasa con todas las transformaciones Y pues nada En la forma de ganso Tenemos varias cosas especiales La primera Es que somos un ganso obviamente Y corremos mucho más rápido Que cualquier otro personaje normal De hecho Tenemos la velocidad Bastante similar A la del robot sobrecargado Por lo tanto Si queréis explorar bastante En vuestros mundos Los primeros días Os recomiendo Que os hagáis esta transformación Ya que es súper súper útil Para ver ese mapa Cuando estéis más o menos En el día 5 En el día 6 Y pues viene súper súper bien Sin embargo Tenemos que tener cuidado Porque la cordura va a bajar Siempre que estemos transformados En cualquier transformación ¿Vale? Así que mucho cuidado con eso Y pues nada También otra cosa buenísima De la transformación de pato Es que Woody Puede andar por el mar De tal manera Que Woody es el mejor personaje Para explorar Y encontrar La isla lunar Gente Por lo tanto Si tenéis un Woody en el equipo Estáis súper fuertes Porque podéis llegar A la isla lunar En el primer otoño Así que eso Tenedlo en cuenta Las mayores utilidades Para este bicho Son explorar Y la isla lunar Y bueno Cuando nuestro contador Llegue a cero Vamos a tener Un gran problema Ya que Volveremos a nuestra forma De Woody Pero tendremos El hambre a cero Ya que como os decía antes El contador de transformación Es lo mismo Que el contador De hambre Entonces Si hemos quedado Con el contador De transformación Al cero El hambre Va a quedar al cero Entonces nada gente Si queréis utilizar Las transformaciones Acordaros de traer Unas cuantas albóndigas En el inventario Otra cosa Que hay que tener En cuenta Es que no se nos cae La mochila al suelo Cuando estamos En esa transformación ¿Vale? El inventario Todos los cuadraditos Los seguimos teniendo Eso está súper bien ¿Vale? Lo único Que si tenemos Un casco O algo en la mano Se cae al suelo Pero todas Las demás cosas Del inventario Se quedan Perfectamente En su sitio Por lo tanto Eso está Súper súper bien También Una cosa Que es igual Para todas Las transformaciones Es que si te quedas Sin hacer nada Parado o parada Van a gastarse Súper rápido Como estáis viendo aquí El contador Baja muy rápido Porque la transformación Del ganso Es para andar Y yo no estoy andando Entonces bueno Hay que utilizar Las transformaciones No sirve de nada Dejarlas quietas Vamos a ver Más adelante Como la transformación Del castor Por ejemplo Si no estáis picando O talando árboles Pues se acaba más rápido Y después La transformación Del reno Si no estás golpeando Pues se acaba más rápido En este caso El pato Se acaba más rápido Si estás quieto Así que A moverse mucho 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 Pasando A la siguiente transformación Nos encontramos Con el castor Que se hace Con 3 de carne De monstruo Y 2 de madera Va a quitarnos La misma cordura Y la misma salud Que lo anterior Y al comérnoslo Nos vamos a transformar En un castor Que bueno Está bastante interesante Porque podemos Picar Los árboles Mucho más rápido Que con el H Y con cualquier otra cosa También podemos Picar las rocas Si nos interesa E incluso Romper estructuras ¿Vale? Por ejemplo Aquí tenemos una olla de barro Y podemos ver Como podemos romperla Utilizando esta transformación Así que Es súper bueno Si queréis Pues yo que sé Romper las Las casas de cerdo O lo que sea También podéis romper Arbustos De vallas De palitos De hierba Y de lo que sea Así que bueno Si queréis utilizar Esta transformación Sobre todo Recomiendo Que la uséis Para talar Porque estáis viendo Como los árboles Se destrozan Completamente También Lo bueno De esta transformación Es que nunca Os va a salir Un árbol guardián ¿Vale? Los guardianes Protectores del bosque No detectan Agud y castor Como si fuese Un enemigo Por lo tanto Tenemos vía libre Para utilizar Esta transformación Y que no nos Spawne Ningún árbol guardián Eso sí Tened cuidado Porque nos pueden Atacar en esta transformación Y nos van a quitar Bastante vida ¿Vale gente? Tenemos una protección Bastante baja Del 25% Si no me equivoco Que hace que bueno Nuestro personaje Tenga un poquitito De defensa ¿Vale? Pero aún así Una araña Nos quita 15 de vida Y si no tuviésemos Armadura Nos quitaba 20 ¿Vale? Así que nada Nos baja 5 puntitos Que es muy poquito Pero algo de armadura Sí que tenemos Con este personaje Transformado Así que tenedlo en cuenta También podemos quitar Los troncos De los árboles Cuando los taláis ¿Vale? Lo que queda ahí Después de talarlos Así que eso queda Bastante bastante bueno Esta transformación También se puede Mejorar Utilizando las especias Del cocinero Warly Que enseñé Al principio del vídeo Haciendo que sea Una maldita bestia parda Para poder talar Picar Y hacer todas las actividades Aunque como yo os digo Esto lo mejor Que podéis hacer con ello Es poneros a talar Como si no hubiese un mañana También Aunque no es lo más inteligente Las transformaciones Del castor Se pueden utilizar Para luchar Vamos a quitar poquito Un total de 27 con 2 puntos Pero bueno Si estáis en un problema Que sepáis que podéis utilizar Este personaje Para poder luchar Gente Todas las transformaciones De Woody Pueden ver Durante la noche Y el enemigo De la noche Que es Charlie No nos va a atacar Así que eso También es muy importante Porque podemos explorar En la noche Y la siguiente Y última transformación Es la del reno Que se hace Con 3 de carne De monstruo Y 2 de hierba Nos la podemos comer Para recuperar 25 de hambre Y nos va a bajar Como siempre 15 de cordura Y 20 de salud Yo creo que esta Es la transformación Que menos me gusta Vale Es algo un poquitito Personal Pero aún así Aunque no me guste He de reconocer Que puede llegar a tener Algún que otro uso Como vamos a ver En esta guía Vale Esta transformación Es la transformación Para luchar Que vamos a utilizar Para matar A muchos enemigos Como veis Nos transformamos En un reno Que camina muy despacio Lo cual puede ser Muy molesto Para luchar Pero vamos a meter Muchos golpes Con bastante daño De hecho Cada golpe Va a quitar Alrededor de 60 de vida Y está bastante bien También Si le damos a clic derecho Nuestro personaje Va a hacer una carga Que ataca A todos los enemigos En una fila Vale Así que eso está Súper súper bien Vais a fijaros ahora Como hacemos ese ataque A ver si podemos sacar Las arañas Clic derecho Y como veis Atacamos en una línea Quitando a todas las arañas De la línea 60 de vida A ver Está bastante bien Este ataque Sobre todo Para enemigos pequeños Para las arañas Para las abejas E incluso En algunas ocasiones Para los abejorros De la abeja reina Si tenéis a otros compañeros Con otros personajes Puede llegar A ser bastante buena Esta transformación Como estáis viendo Podemos utilizarla Y reventar las arañas Bastante fácil Por otra parte Como estáis viendo Esta transformación Tiene defensa Vale Nos mete en una defensa Bastante poderosa Como estáis viendo Las arañas Me quitan Dos de vida Con cada golpe En vez de quitarme Veinte Por lo tanto Tenemos mucha defensa Y es una transformación Que creo que es muy útil Sobre todo Para el inicio De vuestros juegos Y de vuestras partidas Vale Hay que tener cuidado Sin embargo Porque si nos chocamos Con una estructura Vamos a cesar De hacer el golpe Vale Así que mucho cuidado Y como estáis viendo Al chocar con una estructura Pues vamos a quitarle Bastante Bastante vida El problema también De esta transformación Es que después de un tiempo Sin hacer nada Y cuando tengamos Bastante bajo El contador Pues vamos a ver Como nuestro personaje Camina muy despacio Así que bueno Ese caminar despacio Como estáis viendo Por aquí Puede ser muy molesto Ahora gente Nos vamos a fijar Por aquí Que esta transformación Es la mejor Para poder limpiar Abejas del juego Fijaros por aquí Como atacamos A todos los bichos En una línea Y los one shoteamos A todos O sea Hacemos un daño Brutal Que nos puede venir Muy bien Para limpiar Esas tan pesadas Abejas Que salen en el bioma De abejas asesinas Así que tenedlo Muy en cuenta Porque es Súper súper útil Esta transformación Para los enemigos pequeños Está bastante bien La verdad Aunque no sea mi favorita Lo que sí que Más me molesta Es que caminamos Muy despacio Y para poder escapar De los enemigos Tenemos un gran problema Porque solamente Podemos escapar rápido Utilizando la carga ¿Vale? Como estáis viendo Si queremos esquivar A los enemigos También podemos utilizar esto Pero el problema Es que si estamos En un bosque Va a pasar lo siguiente Que me choco todo el rato Con un árbol Y no sé qué Y pues claro Si te chocas con un árbol Te pillan todos Y te revientan Por otra parte Como ya comenté Anteriormente Si no estás luchando Todo el rato El contador Tiene una flecha Súper gorda Así que mucho cuidado Con eso Aunque aún así Algo muy interesante De esta transformación Es que mientras que Estamos cargando Es bastante complicado Que nos lleguen a golpear Porque estamos En movimiento Por lo tanto Se puede utilizar Para ser Medianamente invencibles Mientras que estamos Haciendo la carga Aunque de vez en cuando Nos pueden llegar A golpear Como acabáis de ver Ahora Que las arañas Estas que saltan Te pueden cancelar La carga Y te hacen daño Igual Pero aún así Está súper bien Para tanquear En equipo Por cierto Las transformaciones Deberían de funcionar Perfectamente En las cuevas Así que súper bien Y bueno gente Ahora vamos a hablar Del gran problema De Woody Y es que No puede controlar Sus transformaciones Cuando se hace De luna llena Vamos a ver Como en esta noche De luna llena Nuestro personaje Se transforma Aleatoriamente En una transformación Por lo tanto En luna llena No podemos hacer nada No podemos Recoger objetos No podemos buscar A la mascota Del gloomer No podemos utilizar Las granjas De cerdos De luna llena Y no podemos hacer nada Porque estamos Todo el rato Con la transformación Encima Las transformaciones De luna llena Duran casi el doble Que las normales Entonces es muy complicado Que se os acabe Justo antes De que se haga de día Pero bueno Podéis intentar hacerlo A ver si tenéis suerte Es algo muy molesto Y hace que Woody Sea el peor personaje Para farmear Los sacos del Krampus Y tal Porque no puedes acceder A la luna llena Y todo eso Pero aún así Como veis En esta ocasión Hemos tenido suerte Y nos ha sobrado Un poquitito de noche Para farmear Lo que sea Pero es súper Súper esto incómodo Para los eventos lunares Que hay a lo largo Del juego La verdad Pero chicos Tenemos una estrategia Súper buena Para poder utilizar La luna llena Y coger a Gloomer Con Woody Que es La estrategia De las plantas Carnívoras Estos bichos Salen en primavera Y se pueden plantar Para que salgan ojos Que te golpean Y roban objetos Del suelo ¿Vale? Como estáis viendo Está matando aquí Un bicho Y roban todos los objetos Que hay por el suelo Incluida La flor del Gloomer Entonces nada Simplemente aquí el truco Es poner una planta carnívora Cerca de la estatua del Gloomer Y va a robarse La flor del Gloomer Después gente Nos cargamos A la planta carnívora Y vais a ver Que tenemos por aquí La flor del Gloomer Así que ya nos podemos llevar A nuestro amigo peludo Para donde queramos O asesinarlo Si es que es eso Lo que queremos hacer Con nuestras crueles vidas Así que súper interesante Este truco Para poder conseguir Ese Gloomer En luna llena Y bueno Gentucilla Para acabar el vídeo Vamos a hablar un poquitito De lo que viene siendo Los mejores personajes Para jugar con Woody Woody es un personaje Que es bueno con todo Realmente Porque no tiene Ni nada muy malo Ni nada muy bueno Así que Woody Siempre en un equipo Va a ayudar muchísimo Con su madera Aunque los que estáis viendo Por aquí en pantalla Son los que más se aprovechan El primero es Warly Y casi el más poderoso Porque Warly puede chetar La potencia de talación De Woody Por las especias De miel Por lo tanto Es súper súper bueno Para facilitar El farmeo de recursos Con Woody Después tenemos a Maswell Que también es muy bueno Para farmear piedra Y farmear madera Por lo tanto Con Woody Los dos Son súper buenos farmers Después tenemos a Warwood Que ya sabéis que Warwood Tiene un gran problema Porque como es una planta Le da miedo talar los árboles Y pierde cordura Entonces bueno Nos podemos ir con Woody A talarle todo un bosque Y ya tenemos La madera necesaria Con Warwood Después tenemos a Winona Que es un personaje Muy bueno Para hacer bases Y bueno Como ya sabéis Las bases necesitan Mucha madera Y Woody Nos puede dar esa madera Y por último Y casi también La mejor sinergia Junto con Maswell Y Warly Es la sinergia Con Wickerbottom Porque Wickerbottom Con sus libros Puede hacer crecer Todos los árboles Entonces cogemos nosotros Unas cuantas piñas Llenamos toda la pantalla De árboles Y con Wickerbottom Los crecemos Y después con Woody Los talamos Así que Con Wickerbottom Podemos farmear Súper súper Muy bien todo Y pues nada gente Ahora os toca A vosotros y a vosotras A ver que tal Se os da utilizar a Woody Porque es un personaje Que a mi personalmente Me gusta muchísimo Utilizar en mis survivals También recordad Dejar un like Y suscribiros Para más vídeos De este tipo Que ya sabéis Que me mola mucho Que dejéis un voto positivo Porque estos vídeos Cuestan bastante Y también dejadme En los comentarios Cual queréis que sea El siguiente personaje En hacer una guía Nos quedan muy poquititos Nos queda Warly Warly Y los personajes De Shipwrecked Y del mundo de Hamlet Así que Si queréis esos personajes Rápido Compartid el vídeo Dejar mucho apoyo Yo por aquí me despido Y hasta la próxima Chao chao